Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Estafan a hombres ofreciendo trabajo para embarazar mujeres. Estos güeyes son los que caen en la publicidad de mujer joven y caliente necesita verga acerca de ti. Si has visto su publicidad, esos güeyes son el target de estas madres. A principios de diciembre, Magnesh Kumar estaba navegando en Facebook cuando se topó con un video del puesto de trabajo para el servicio de tener a toda la India embarazada. A toda la India embarazada, y la India sigue, no, no, que re cabrones me salieron, no, háganse para allá, no, espérate. Jame, ¿por qué me quieren andar embarazando si yo ni quiero niños? Yo no quiero niños, ¿no? O sea, sí los he intentado hacer, pero no, mejor no, háganse para allá, no, espérase, bájense, bájense. Pobrecita India, güey. No, la India es el país, güey, no la señora. ¡Ah! ¡Ay, la India! Pobrecita India, la señora lavando ropa y de repente le llegan siete cabrón. Venga, se cala. No sé, cabrón. Vamos a embarazarla. ¡No! Y decidió echarle un vistazo. El trabajo sonabla... Sonabla. Ah, sí, sonabla. El trabajo sonalgas. No, el trabajo sonaba demasiado bueno para ser verdad. Mucho dinero a cambio de embarazar a una mujer. Por supuesto, era demasiado bueno para ser verdad. Hasta ahora, Magesh, de 33 años, que gana 15 mil rupias alrededor de... Que será como tres jarrones de celda. No, como 180 dólares al mes trabajando para una empresa de decoración de fiestas y bodas. Ya ha perdido 16 mil rupias con estafadores y le están pidiendo más. Verga, 200... Hay gente que al mes ganan 200 dólares, manzana. ¿Te imaginas? Hay días que yo no los gano. Con 180 dólares, siendo de la India, estoy seguro que la alcanzaba perfecto, güey, para comprar dos morritas de 19. No sé por qué anda con esas mamadas de buscar trabajos raros. Pero Magesh no es la única persona en caer en la estafa. El inspector de la policía, Kylan Anantz, dijo que hay cientos de víctimas en una elaborada estafa. Pues es que también, también puñeto. No, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué te refieres? No, es que ellos también se pasan de pendejos. Sí se ponen, ¿no? De pecho. También, dices, o sea, hay que ser un vato bien pinche cerdo y necesitado para caer en esas madres. Entonces le dijo, hay cientos de víctimas en una elaborada estafa en donde hombres ingenuos eran atraídos a entregar su dinero con la promesa de una gran paga y una noche en un hotel con una mujer sin hijos. El vato, el target de esas policías era como de... ¿Con una mujer? ¿De verdad? ¿Yo? Pero, no lo sé. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer en el hotel? ¿A qué te refieres? Se surra en el hotel. ¿Qué, güey? Es que me acordé del vato de... Que está pelón y que hace como ese papel de ser otaku. ¿Ah, el argentino? Sí. Que es el prota, ¿no? Sí. Eso es muy gracioso y que hace así ir como de... ¡No! ¡Lo hago así! Ustedes no vieron, pero me saqué la verga. Guacala, está bien fe. Está toda negrita. Es lo que hay. Jessy nos dio un super chat para compartir el Twitch de la opinada. Mejor, comparte mi Twitter, güey, si puedes, por ahí. No, la comparten. Ándale, güey. Si llego a mil followers, voy a compartir una foto de mi verga. No, no, foto. ¡Oh, su puta madre! ¿Qué traves? Me dio como un foto. No, espérate. Tengo que streamear. Así no se puede. Deja de estar agarrando la virga. Pues tú déjate estarte agarrando ahí. Nomás me estoy rascando las tetas. No, esto no es equivalente. Entre los estafados hay un Daniel Legazpi. Adrián Legazpi. ¿Cómo se llama, no? Apulegaspi, así se llama. Apulegaspi. Es un primo, güey. Hasta ahora, su equipo han arrestado a ocho hombres, incautando nueve teléfonos celulares y una impresora, y todavía están buscando a otros dieciocho más. Pero encontrar a las víctimas ha sido más difícil. Nadie se ha presentado... Nadie se ha presentado para quejarse, posiblemente por vergüenza, explico. A Magesh le ofrecieron medio millón de rupias, casi tres años de salario, solo por tener relaciones con la mujer. Y prometieron una recompensa adicional de ochocientas mil rupias si ella concebía. O sea, si quedaba preñada. Dijo Magesh, soy un hombre pobre, necesito desesperadamente el dinero, así que les creí. Soy un hombre pobre y uno de mis huevitos anda bien azul. Ayúdeme, primo. Écheme la mano. Sí, no. Ay, sí. Soy hombre pobre. Güey, antes de ser... O sea, yo creo que mucha gente piensa robar antes de caer en algo así tan barato, güey, tan mentiras. Hay super chats arriba, puñetas. Cállate. A ver, 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 a ver. Me debe... No, saludo cuchipurcoso al Emily. Ay, por el logo, por eso. Por eso querías que nos leyera, pinche Emily. Andas de puta. Ay, Emily, qué rico. Chinga. ¿Emily? ¿Qué no? ¿Emily es un hombre de mujer? Eso no es... Eso no es... No es aparato de niña, pero bueno. Te voy a chupar... No, no me metas en tu vagina. Ay, Emily, no. ¿Ya lo metiste? Ah, bueno, está bien. Ay, qué rico. Ay, ay. Ay, Emily, ay, se... No. Ay, Dios, me vengo, Emily. No, se va a romper. No se rompe. ¿Es ese el que compramos en la Ciudad de México? No. Sí. ¿Es el que compramos en el 7-Eleven? ¿Cuál es? Ah, es el Pichu. Sí. Ay, de que estás tan enojada y que no me amabas. ¿Está por eso? Dice la Emily. ¿Sí? Entre los estafores. Ya lo leí. Ya, ya leí todo. Ya, ya. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Ya la metiste? Ay, qué rico. No aguanto, jaja. Ay, Emily, me vengo. Ay, gracias, Jessy. Sí, ese es mi Twitter. ¡Woo! ¡Eh! Síganme. Ándale, güey. Ocupo. Si llego a mil followers, ya voy a ser famoso. Es que luego les mando así como mensajes de, ¡Eh, empresas! ¿Podemos colaborar? Y como ven que nomás tengo como cinco güeyes que me siguen, ya luego no me dicen. No, Adrián, vete a la verga. Ya, ándale, güey. Déjeme. Quiero, quiero conviciar. Tenemos que alimentar al Armando. Pues es que también tú le andas cagando el palo a las empresas. Eh, pues no es mi culpa que no valgan, verga. Dice el asesino. Un saludo de Bob Espóname versus La Oveja con Shakira. Que la presión se siente. Te va a coger Bizarrap. Es que anda con ese güey. ¿Con qué? ¿Con Bizarrap? Ah, sí. No, no. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Traga más tiques, más tiques y trajes. Porque esto es La Oveja. ¿Qué pasó, asesino? Yo me lo paso bien, perraga, de lo final. Y con quién voy a responder. Nomás soy yo. O sea, soy yo. Puras voces de que están aquí conmigo y contigo nomás la oveja. Dime una oveja, chiquita. Te la ve. No, Patricio. ¿Dónde está Patricio? Es que el otro día encontramos a Patricio. En un puente. Es la misma voz del del moro. Soy una estafa, güey. Soy una basura. Soy una mentira. ¿Dónde está Fass? Mátalo. No, soy un estafa porque al chile. Es que, no, lo que pasa es que el Boa Esponja no pudo venir hoy. Entonces, no pudo venir hoy e intenté hacer su voz, pero no me salió. Pero no. Sí, no nos intentes imitar. Somos inigualables, nunca alcanzables y reemplazables. Somos los intocables y a veces un poquito inmamables. No es un falso, no. A ver, se parece a Shakira en la voz y en evadir a Siena. Y en cogerme a un vato, un futbolista, ¿no? Eso nos parece. No. En las siguientes semanas le pidieron a Magnesh que entregara más de 16.000 rupias. Lo que habíamos dicho que en total eran 180 dólares. 2.500 rupias para obtener algunos documentos judiciales. 4.500 como depósito de seguridad. Y 8.000 rupias como impuesto de bienes y servicios sobre el dinero que iba a recibir. Sí, mira, nada más tú me depositas en esta tarjeta de Banco Azteca. Y después de 5 días nosotros te llamamos. No nos llames tú. Jálese paloxo, güey. Deja de llorar. Deja de llorar. El alite de las botargas. ¿Qué? De las botargas. Gato huevón. ¿Qué dijo el gato huevón? ¿Por qué me lo están haciendo? Un saludo como Skipper al Master Chetos. Samamón, güey. Gato huevón. Pues si así no son. El gato no vas. Ni me emberes el güey. Y también. El gato baila, puta. No, aquí le hacemos caso a la gente que nos patrocina. Porque luego, si no, se van a enojar. Al rato se van a hacer una revuelta y nos van a guisar a Miami como si fuéramos Mahomar Gaddafi. Magnes compartió todos los recibos y los documentos judiciales falsos con el agente. El documento con apariencia oficial tiene un nombre y lleva su fotografía con la de un hombre con uniforme de policial. En las letras mayúsculas dice Acuerdo de nacimiento de bebé. Y en la letra pequeña se lee Formulario de verificación de embarazo. La firma del documento que le entregaron se asemeja a la que usaba la presentadora estadounidense Oprah Winfrey. O sea, le pusieron un autógrafo de Google Imágenes y dijeron que era la firma del segundo empresario. Tiene sentido que Oprah también pueda estar involucrada en cosas así turbias, ¿no? Si andaba ayudando a Jeffrey Epstein. Que no ayude a... Pues si, ¿no? Que no ayude a Don Apu. A Don Apu Rodríguez. Nombre que no mame. Los estafadores lo mantuvieron interesado enviándole fotos de 7 u 8 mujeres pidiéndole que eligiera a la que quería embarazar. Dijeron que reservarían una habitación en un hotel en la ciudad donde él vivía y que me reuniría con la mujer allí. Cuando Magnesh siguió pidiendo dinero, le siguieron pidiendo dinero, le enviaron un recibo diciendo que ella había acreditado 512.400 rupias en su cuenta bancaria. En la cuenta de Magnesh, pero el dinero estaba retenido y se le pagaría después de que él abonara 151 dólares más como impuestos. O sea, es la clásica de ya te deposité, es un cheque por cobrar, pero para que te lo suelten tienes que depositarme todavía más dinero. O sea, pinche mentirota. Por eso les digo, jóvenes, no vean tanto porno. Eso los desarma para la vida real. La neta, el porno, lo que sea, cada quien sí te destruye. Ninguna repartidora de pizza te va a... ¡Vacen porno! No, espérate, o sea, ninguna repartidora de pizza te va a aceptar la verga como propina. Ninguna madrastra se atora en la lavadora para que le des torque. Y ninguna mujer paga viejitos sucios para que le embaracen. No, eso no existe. Eso no existe, exactamente. Eso es nada más el plot de una película mala de Dexvideos. Porno, ande, pasen por. Jessy, ¿eres rica o qué? No, Jessy es vato, padre, no. Jessy, lo que sea, cada quien, Jessy, ¿cómo se llama? Anda al mero tiro. Denle un saludo al gato huevón. ¡Ah, cómo chinga, Jessy! ¡No, dejas de andar saludando gente humilde! ¿Qué le digo? A ver, ¿qué quiere el saludo del gato huevón? El patrón, uno de los patrones. Ya le dijo que si se hace el saludo. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Tenemos de maciza, tenemos de, ¿cómo se llama? Tenemos cuerito. Y tenemos de taco y de un guaprimón. Es lo que hay. Pasen tijeras. ¡Achí, aquí está encima ese güey! Pasen tijeras. Ah, de las, ¿cómo se llama? Las non-form-blown. Esas son, eran lesbianas todas, creo. I say hey, what's going on? Es que el Demon Wolf sabe la música. Él sí sabe quiénes son las que estoy diciendo. Él es de mis compañeros de antes de ahí. No. Es que yo no... Tú eres un bebé. Tú eres de Melanie Martinez para acá. Deja, no, pa. La cara. Lo único que son viejitos pegando la morra. No, espérate. Es que yo, yo veo el bebé del güey que tiene el pelo cortito, amarillo, que anda cantando esa rola. Ah, ¿del He-Man? Sí. Sí, esa es esa canción, pero la versión original es el grupo, se llama Las cuatro, no rubias, pero en inglés. Pasen, Adrián, por pato. Chica de tu madre. Mucha chamba por hoy. Cállese, güey. Cállese, Dios. Ay, güey, es Dios. No, perece. Perdón, jefe. Perdón. Ahorita lo voy a traer al diablo, a ver qué le dice. El diablo sí lo respeta. May, ¿cuánto le pagarás al Adrián por el baby? Ah, cierto, ¿cuánto me vas a depositar por preñarte, mi amor? A ver. Es pendejo, tú. ¿Qué, güey? Pues ahí están pagando por embarazar. Yo también quiero ganar mi feria. Las puñetas. Mi semilla cuesta la virgue. ¿Cuál semilla? Mi semilla cuesta el lende. Yo por algo tomo pastillas, güey. Pero entonces Magnet dijo que había perdido el salario entero de un mes y les dijo que no podía pagar más y les pidió un reembolso, pero el señor Sandip, o sea, el Sandip era el vato que lo estaba estafando, se negó y cuando me enojé me dijo que ha dado mi cuenta, ¿cómo se llama? Que dado que mi cuenta bancaria mostraba un crédito de 500 mil rupias, las autoridades fiscales allanarían mi casa y me arrestarían. Cuando le pidió el dinero, el otro lado del teléfono nomás se escuchó, tú, 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 tal. Se escuchó, mira, güey. Oigan, ¿me estafaron? El vato del fondo lo va curándosela con mi comprad. Entonces, ¿mi prima atoraba mi colchón? ¿Es falso? No, no, no. Tu prima sí quiere que te la cojas, pero pues, o sea. Pero, o sea, sí es muy común que entre primos cojan y no solo en Monterrey. Más si son de Monterrey. No solo en Monterrey. No, es gente de Monterrey. La gente de Monterrey, oigan, te primos, se sabe. Ni uno menos. ¿Y así eres rica o qué? No, es vato, güey. No es mujer. Adrián por Armando. No, sin lo que sea cada quien, Armando y yo hemos hecho muchas cosas bien feas. Y nada que quede embarazado el Armando. Por más que me paga. Le dije, estoy en bancarrota. Le supliqué que me devolviera mi dinero, pero dijo que no sería posible. Ojalá al menos me devolviera 10 mil rupias. Me dijo. He perdido el salario de un mes entero y no he podido enviar mi dinero a mi familia a enviar a una parte de la India. Mi esposa está muy enojada y ya no me habla. Con puñetos. El hijo de la verdura, güey. Está casado y anda pagando para embarazar morras. O sea. Ah, chinga. Entonces, ¿pa' qué tiene su ruca, güey? O sea, el vato... No, porque están como... Es de acuerdo que yo estoy en Baja California y ella está allá en la Ciudad de México. O sea, están andando... ¿Y por qué? O sea, si tiene para andar pagando para embarazar rucas, ¿por qué no la trae a la vieja? No, porque... Porque el vato... Es que se supone que era una oportunidad de chamba, ¿no? Te apuesto que... A eso voy. El vato... O sea, sí es la víctima, pero hasta cierto punto los estafadores estaban haciendo como una labor social. Te apuesto que si hubiera sido real y no hubiera sido estafa y su esposa lo descubría, el vato iba a decir algo como de... No, mi amor, es que lo hice para darte a ti y a mis hijos una vida mejor. Ay, ay, sí. Realmente. Un cepito suelto. Mecos, mecos, mecos techo, güey. Nada, tómatelos, tómatelos. ¿Ustedes qué opinan? Si ustedes se hubieran cogido a una mujer por dinero. Sí, no, obviamente, güey. Oye, ¿qué preguntas, güey? Pues, ¿qué preguntas les estás diciendo? ¿Qué preguntas? Hasta una gallina. ¿Ustedes comen, güey? ¿Ustedes duermen? Muchas preguntas, bien obvias. ¿Ustedes respiran aire? Pues, güey, no va. Evidentemente, dice... Ay, venga, dice no. All the things she said... All the things she said, all the things she said, running through my head, running through my... Uh, ¿está, volvemos a las bandas, emo, o qué? ¿Cómo se llama? La de... Monster, how shall I feel? Great to slide here, looking through the window. Esa es canción, emo. Esa se llama... Es de Megan Dia, creo. Sí, que se llama Monster. Yo duermo en una cama mejor que la tuya, Adrián. Chinga tu madre, güey. Mi cama es mejor que la tuya y yo me cojo a mi vieja, así. Yo soy... Eh, ¿a poco sí es cierto que el Ari Gameplayz le fue infiel a The Gre... Ah, a The Gre... No, le fue infiel a Juan Guarnizo con The Gre... Le fue infiel a The Gre... Con el Juan Guarnizo. A poco sí, pero... A ver, lo que sabemos de... Yo creo que sí, Ari Gameplayz es muy puta. No, a ver, no, espérate. No es cierto, hombre, yo no me... Cada persona se hace responsable de lo que digan lo opinado y las opiniones de las personas de lo opinado... No, no son en serio. No, no es verdad, pero si quieres colaborar... Yo creo que no, yo creo que ya te... Yo creo que me mandaría la verga. Pues obviamente le van a poner este clip. O sea, no va a ser como de... Es que... Eh, pero me regalan dinero. Hay veces que se inventan. Imagínate, estar en una colaboración con el Ari Gameplayz y le digo... Oye, ¿me regalas dinero? Bien muerto, vean. ¡Suscríbete al canal!